Hola, soy Yelzin Tejeda, jugador de fútbol, y al igual que ustedes, estoy siguiendo las recomendaciones de salud de mantenerme en mi casa. Sabemos que como país estamos viviendo momentos difíciles, donde todos como equipo podemos apoyar y juntos salir adelante. Este virus no está afectando solamente la salud de los costarricenses, también la economía, principalmente las más pequeñas empresas, pero usted y yo podemos apoyar comprándolas las pymes, por medio de las plataformas de comercio electrónico que está promocionando el Ministerio de Economía. Todo lo que consumimos lo producen las pymes. Comprarle a una pyme en estos momentos significa sostener el empleo de amigos, vecinos, compañeros o familiares que tienen una pequeña empresa o trabajan en ella. Podemos comprar en línea y recibir los productos en casa. Y en estos momentos es cuando verdaderamente aprendemos a valorar lo nuestro. ¿Qué mejor forma de celebrar que comprando lo nacional, lo nuestro, lo tico? Consumir productos pymes es cuidar nuestra economía y nuestro país.